La iglesia en Corinto estaba dividida en facciones centradas en distintos líderes. Esto lo encontramos en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 10 al 17, y encontramos donde algunos dicen nosotros seguimos a Pedro, a Apolos, a Cefas, a Pablo, a Cristo. Hoy en día enfrentamos desafíos similares en nuestras iglesias, donde las preferencias personales, las lealtades humanas, pueden llegar a desviar nuestra mirada de Cristo y de su cruz. Pablo, en este pasaje nos recuerda la importancia de la unidad en el cuerpo de Cristo, y nos invita, nos exhorta a enfocarnos en lo esencial, la obra de Jesús en la cruz. ¿Qué tal, hermano? Muy buen día. Bienvenido a nuestro devocional Un Tiempo con Dios. Seguimos adelante con nuestra serie Señales de una Iglesia Viva. Y en esta ocasión, en este episodio, quisiera compartir con usted justamente el tema de la unidad. La unidad es un tema central e importante dentro de la iglesia. Es una señal importante de una iglesia viva. Y en el pasaje, en el cual estaremos reflexionando un poco en este episodio, lo invito a que lo localice en su Biblia o en su dispositivo, Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 10 al 17. Y en el versículo 10 encontramos la llamada a la unidad. Pablo ruega a los corintios que vivan en armonía. Pide que no haya divisiones entre ellos. Y esta llamada a la unidad es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto muestra que la unidad no es opcional, mis hermanos, sino un mandato del propio Cristo. Para Pablo, la unidad es vital para el testimonio de la iglesia y para la gloria de Dios. La imagen de remendar lo que está quebrado expresa que las divisiones son una fractura en el cuerpo de Cristo y necesitan sanarse. ¿Cómo estamos promoviendo la unidad en nuestras palabras, en nuestras actitudes? Recordemos, hermanos, que la unidad de la iglesia debe reflejar la misma unidad que existe en la Trinidad. En los versículos del 11 al 13, Pablo denuncia las divisiones entre los corintios que se identificaban con algunos de los líderes humanos, a Pablo, a Cefas, a Polos. Olvidando que Cristo no está dividido y que ninguno de estos líderes murió por ellos. Las facciones ponen en riesgo el testimonio de la iglesia. El tomar bandos pone en riesgo ese testimonio, pues se niega con las acciones la verdad de la cruz. Pablo, le recuerda a Dios, no se trata de personas, no se trata de Pablo, no se trata de Apolos, no se trata de Cefas, se trata de Cristo. ¿Estamos creando divisiones en el cuerpo de Cristo? Examinemos, hermanos, nuestras lealtades. ¿A quién estamos siendo leal dentro de la iglesia? Y recordemos que todos le pertenecemos a Él. Por último, en los versículos del 14 al 17, Pablo enfatiza que la misión es predicar el Evangelio sin palabras vanas para que la cruz de Cristo no pierda su poder. La verdadera unidad cristiana se basa únicamente en la obra de Cristo en la cruz. Y cualquier división, por preferencias humanas, deshonra este fundamento. ¿Estamos predicando a Cristo y su cruz como el centro de nuestra unidad? Nuestra mirada, hermanos, debe estar en Cristo. Él es quien nos une. Y ahora, ¿de qué manera podemos fomentar la unidad en nuestra iglesia? Quisiera dejar con usted tres pequeños pasos que usted puede practicar para promover esa unidad en su iglesia. Primero, la oración intencional por la unidad. Pidamos a Dios espíritu de humildad y de unidad en cada uno de nosotros, empezando con uno mismo. El segundo, honrar a Cristo como el centro. Primero, recordemos, hermanos, que sólo Cristo merece nuestra lealtad. Por encima, incluso de nuestras preferencias personales o lealtades personales, nuestra primera lealtad es para con Cristo. Y por último, fomentemos el diálogo respetuoso. Tengamos conversaciones abiertas, hermanos, sobre nuestras diferencias, discerniendo si son esenciales o son secundarias. Por eso es importante el segundo paso. El recordar que Cristo es quien merece nuestra lealtad por encima de nuestra lealtad. Entonces, hermanos, oremos intencionalmente, honremos a Cristo como el centro y fomentemos el diálogo respetuoso. Que nuestra iglesia refleje la oración de Jesús en Juan 17. Que dice nuestro Señor Jesucristo que todos sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste. Recordemos siempre, hermanos, en lo esencial, unidad. En lo no esencial, libertad. En todo, caridad. Gracias por acompañarme a lo largo de este devocional. Esperamos que sean de bendición, hermanos. Los invitamos a compartirlo, a seguirnos en nuestras redes sociales y seguir creciendo en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y también, como lo hablábamos el día de hoy, en la unidad. Que Dios les bendiga.